La tenista María Angélica Bernal es el ejemplo de que la limitación humana solo está en la mente. A pesar de haber nacido sin una de sus extremidades, ha logrado lo que muchos en condiciones normales no lograríamos. Está en la gente que le pone el alma y hace la diferencia aquí, en Caracol, Iván, Colombia, más cerca. En la unidad del Salitre de Bogotá, en donde se reúnen múltiples escenarios deportivos, está ubicada la Liga Bogotana de Tenis. A la que asiste María Angélica Bernal, quien le pone el alma a la práctica del deporte blanco desde hace más de 10 años. A los 11 años me invitaron a que jugara a tenis en tía de ruedas, porque yo antes todos los deportes los hacía convencional, o sea, parada. María Angélica es ejemplo de vida. Su discapacidad no ha sido un obstáculo para demostrar su talento. Mi discapacidad es de nacimiento, es carencia de un miembro, en mi caso es la pierna derecha y se llama foco media. Esta bogotana de 17 años de edad, estudia primer semestre de Relaciones Internacionales y cuenta con un récord deportivo importante, además de haber sido una de las atletas más jóvenes en participar en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, representando a Colombia. He jugado ya tres veces un Junior Master, que solo van las cuatro mejores del mundo, que dos veces campeona en sencillos. María Angélica es una de las mejores tenistas de Colombia y se convierte en ficha clave para conseguir medalla en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Mi meta y mi objetivo es de que comencé a ser la número uno del mundo. La vida a María Angélica le ha brindado grandes oportunidades, por eso agradece e invita a cada uno a que crea en lo que hace. La discapacidad solo está en la mente y si se lo proponen lo van a poder lograr.